El lanzamiento para Robertson, conecta un batazo sin muchas fuerzas, señores, victoria, victoria para el equipo azul. Pero bueno, unas águilas aguerridas que vienen de atrás y hoy hicieron lo mismo, le fabricaron carreras a nuestros relevos, una salida súper sólida de Evans, le dimos la confianza para que saliera la séptima entrada, en ese momento tenía alrededor de 80 picheos y creo que hizo su trabajo. Como te digo, desafortunadamente por ahí un par de sencillos que quizás no eran con fuerza, pero que buscaron los huecos, cayeron y una jugada infortunada de Eric y de Juan Francisco donde les permita anotar una carrera que los ponía cerca. Bueno, si hay una cosa que ha caracterizado a este equipo es lo contagioso que son sus aspectos del juego. Y eso me apoyo mucho en Wellington Cepeda porque siempre me lo ha dicho y la verdad que tiene mucha razón. Es que cuando los abridores tienen una buena salida, creo que los otros cinco siempre tienen buena salida. Cuando el relevo empieza a fallar, los otros se contagian. Es un juego bien contagioso. Pero hoy tuviste una buena salida. Y ayer también y antes de ayer también. Lo que te quiero decir es que confiamos en una buena salida de Valdés. Los abridores han hecho un muy buen trabajo. Desafortunadamente las cosas no nos han salido en la parte de atrás del juego. Por X o Y motivos, pero la confianza para los muchachos sigue ahí. Y también tenemos en el bullpen nuestro, que cargamos con 11 relevistas todos los días, tenemos muchachos que pueden ir largo. En el caso Francisco Rosario, el mismo Gabriel Arias, el mismo Marlon Arias. Estamos siempre preparados para un imprevisto como el que dice. Pero, como te digo, esperemos que los abridores sigan haciendo un buen trabajo y le den el chance al relevo y a la ofensiva de que anote y que podamos ganar jugadores de bíbol.